Estos mapas de ovnis ¿Qué? Hola chicos, estamos en la versión 0.55 En la beta de StumbleGuys Me preguntaréis, ¿qué hay de nuevo? Realmente no he encontrado nada Pero, atención, porque si nos vamos A grupo, creamos una partida personalizada Y vamos a buscar los mapas Atención, porque tenemos sorpresita Se llama Scaffold Stumble, es un nuevo mapa De nerf, por así decirlo, nuestros mapas De disparos, mapas de En primera persona, y vais a ver que es un mapa Muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora Y está muy, muy chulo Ya que hay varios niveles Hay varias cositas, así que vamos a intentar Jugar un poquito y descubrir A ver qué descubrimos, ¿no? A ver qué encontramos, dónde están las armas Dónde están las vidas Las protecciones, las armaduras Etcétera, ¿vale? Así que esta es la miniatura Veis que está bastante chula Este es un poco el nivel Scaffold Stumble, como veis Viene a representar un poco como Como una construcción, como una obra Un edificio que está en obras Como veis, hay varios niveles Por aquí tenemos un obstáculo Vamos a investigar un poco, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar Por aquí pone no y sale como un pollo La verdad que no entiendo muy bien por qué Pero lo primero que os voy a enseñar Es que, atención, si caemos al vacío Perderíamos una vida, ¿vale? Aquí tenemos algunos detalles Como estas cosas por aquí Que son, como explicar muy bien Me parecen torpedos Lo tenemos aquí abajo Estoy en la planta inferior En el centro Y como veis, hay como una especie de portal Que nos abduce hacia arriba Es como lo de Abducted Avenue Abducted Avenue Estos mapas de ovnis ¿Qué es esta arma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha salido esa arma? ¡Eh! Yo la quiero Lo único que estoy viendo Es que hay como bastantes bajadas de FPS Como estáis viendo No entiendo muy bien por qué Si este mapa está mal optimizado Pero quiero saber por qué Me ha salido esa arma Esa arma no la había visto nunca Caigo abajo Vamos a seguir investigando Y a ver si soy capaz de descubrir Cómo se consigue esa arma Igual en el interrogante Igual he pisado el interrogante Vale, vamos a esperar La verdad que está muy chulo el nivel Porque es muy grande Como repito Hay bastantes bajadas de FPS Me voy a quedar aquí Hasta ver En qué momento consigo Esa arma A ver si es verdad Que aparece aquí Todo bots Así que No me toca, eh No sé muy bien Por qué me ha tocado antes Lo que me pregunto mucho Es esto de Por 36 dardos Tiene muy bien Hola, hola Hola, hola Tiene muy bien Para qué sirve esto Y claro Se puede saltar encima O algo Realmente no Por eso muy bueno Nivelo Tengo muchísimas bajadas De FPS Gran problema Que le veo Vamos a ver si no sale ahora No me sale Igual hay que hacer algo Ah, fijaos Que aquí también Sale como Como una barra De cargar ¿No? Va a caer Vale Igual es esto Fijaos que A ver si me deja Fijaos que hay como una ¡Mírala! 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 ¡No me la han quitado! Vale Está en el portal La nueva arma Lo que me gustaría Probarla Me gustaría Probarla Vamos a esperar un poco Ahí está Y cógela ¡Por favor! Vamos, vamos, vamos Necesito, eh Todavía tenemos muchísimo tiempo Así que vamos a insistir Si la consigamos Pero vamos a ver Como dispar Ahí está ¡Madre mía! Son rapidísimos los bots No me dejan en paz Lo único bueno es que va muy rápido En recargar Así que Tres Dos Uno Vamos a por esa arma Ahí la tenemos ¡Wow! Lanza como Como tremendas Madre mía ¿Me pueden dejar en paz los bots? Por favor Lanza como una especie De proyectiles Muy grandes ¿Habéis fijado? A ver si la conseguimos otra vez Espera a que recargue Hacerlo otra vez Vamos a esperar un poco A ver si no Terminan Tres Dos Uno ¿Vamos? No la hemos conseguido ¿Vamos ahora? ¿La tenemos? No la tenemos ¡Ay, Dios mío! Me está costando muchísimo Estoy a un golpe Estoy a un disparo Eliminar Insistir Tres Dos Uno Ahora La tengo ¡Wow! Es una pasada Tarda un poco en recargar Pero quita muchísima vida Fijaos que les quita prácticamente Toda la vida Mira esto Oh, me matan súper rápido los bots Voy a poner ahora Uno o dos bots Para jugar mejor Vale, ¿sabéis qué? Voy a reiniciar la partida Y voy a poner tan solo Uno o dos bots Y a ver qué pasa Vale, ya estamos aquí Y ahora sí que sí He puesto tan solo un bot Y yo Así que vamos a ir corriendo A conseguir esa escopeta nueva Creo que es como una escopeta Pero recordemos que lanzo Unos proyectiles súper grandes A ver cuánta vida quitaba Me voy a caer al vacío No pasa nada Vestimos Y luego vamos a descubrir un poquito Es el nivel, ¿vale? Vale, ya estamos aquí Aquí está la arma Ya tenemos A ver si podemos Subirnos ahí en la parte ¡Ojo! ¡Protip! ¡Ay! Todo protip, ¿eh? Vemos al bot Es que... Vale, vale Esta arma tiene dos disparos Podéis dispararlos lo más rápido que quieras O parar uno O otro, ¿vale? Pero cada vez que disparemos dos veces Tenemos que esperar a que recargue Vamos a ver si vemos el bot Y vemos cuánta vida Le podemos quitar ¿Dónde mucho? Ah, él Por favor, aparece Ahí, ahí Ahí te veo A verlo No, no te caigas Por Vendimos El arma Vale, vamos a por él Allí Está aquí abajo Vale Un disparo Le quitamos Prácticamente ¡Guau! Le quitamos prácticamente más De la mitad de la vida Le quitamos un montón de vida Con un solo disparo De esta arma Es la escopeta de Mr. Beast Y está rotísima Increíble Daño que tiene Vale, ahora vayamos Vale, ahora vayamos un poco A descubrir los sitios Dijéramos más recónditos De este nivel Como veis Aquí hay una especie de De pared De bóveda De subir encima Luego veo que por aquí Si pillamos este trampolín Nos podría subir a este lado Vamos a ir un poquito más por aquí Perdido la arma No pongo nada Esta sería la parte más alta Del nivel Puede ser Vamos a insistir Hay como sectores Por lo que veo Porque hay como De acción Este es el sector 4 Por ahí está Sector 1 Como veis Vale Obstáculos Y lo sobrepasamos Llegamos a esta zona Que es muy alto También se puede A ver Sector 2 Estamos ahora Yo creo que Más que sectores Creo que son las esquinas Realmente Esquina 4 La esquina 3 La esquina 1 Estaba allá Y aquí está Y aquí está La esquina 2 Vale Ahora mi pregunta es Si puede Vamos Tope Vale Igual este puede que sea el sitio Igual este puede que sea el mejor sitio De este mapa Es bastante inaccesible La única forma de llegar aquí Es por allí Si te quedas aquí campeando Está bastante guay No pueden acceder aquí Y de momento Creo que Serían todos los Caminos Que no tiene muy bien esto de Intentar Al portal Para allá Ahí está Bueno chicos En conclusión Este mapa de nerd Al parecer cuando juegas 32 Bajan bastante los FPS Pero creo que es un mapa Súper interesante Súper guay Y creo que cambia Completamente Los mapas de nerd Ya que aquí hay bastantes niveles Diferentes de altura Torrecónditos Sobre todo Esa arma de MrBeast Chicos El tema del daño Scopelli ¿Os habéis dado cuenta De que está Tremendamente roto? Por lo demás Un 10 Le pongo a este mapa Me ha encantado Y espero jugarlo Muy pronto Con la gente De mi canal Así que os espero Todos en mis directos Vale